Pasamos por el final, si te parece. ¿Por el final? ¿Por la puesta de Ciego Cerbero? No. Visita poco habitual, por lo menos desde que salgas presidente de la vida. Ah, por el presi. Sí, bueno, pero son visitas que siempre se agradecen, a mí me parecen normales, deberían entrar dentro de una dinámica normal y se agradece. Un poco a ver cómo estábamos, si necesitábamos algo, bien, lo protocolario, bien, me parece muy correcto. Hablando de fútbol, hablando del partido de este domingo, me imagino que con ganas de cerrar el año en el Tartiere con una victoria. Pues sí, eso es lo que buscamos y de eso se trata, de que traslademos de una vez por todas todo lo que se realiza durante la semana, todo lo que se realiza en los entrenamientos, todo lo que ves del equipo en el trabajo diario, trasladarlo al partido. Y en ese sentido, pues le pedimos al equipo, pues eso, esa intensidad que demuestra cada día, esa personalidad, ¿verdad? Ese atrevimiento, esas cosas que vemos en el día a día. Es lo que buscamos y lo que pretendemos y efectivamente nos gustaría que así fuera, ¿no? Y creo que es el partido adecuado y que es el partido propicio. Hablas de intensidad, de atrevimiento, hablamos de una semana más de trabajo psicológico que de táctico técnico. No, yo lo único que le exigimos y le pedimos al equipo es que tenga un comportamiento similar, parecido al comportamiento que tiene el equipo fuera de casa, que sea un equipo desenfadado, que sea un equipo atrevido, que sea un equipo que lo intente, que sea un equipo intenso, que sea un equipo agresivo, que sea un equipo que genera ocasiones, que sea ese equipo. Porque además eso es lo que hacen en el día a día. Es decir, el trabajo durante la semana, el trabajo en los entrenamientos, es un trabajo que es formidable. Es decir, el equipo se entrega, el equipo es muy generoso, el equipo hace todas las cosas muy bien durante los entrenamientos. Entonces, si lo haces en los entrenamientos y lo haces muy bien y lo haces en los partidos de fuera de casa, muchas veces no entendemos la razón de por qué en casa no se traslada ese trabajo, ¿no? Y eso es lo que le pedimos, sin ningún tipo de excusa por nuestra parte, pues transmitir y hacer las cosas que venimos haciendo generalmente en el día a día y en los partidos de fuera de casa. Vais a tener enfrente a un rival que probablemente sea de los pocos que sí está dispuesto a discutir la posesión del balón, al contrario. Pues efectivamente, es un rival que hay que destacar, que es uno de los equipos más en forma de la categoría, que realmente es un proyecto, eso sí se le puede llamar proyecto, llevan tres años juntos, han conseguido un ascenso, juegan de memoria, es un equipo que tiene muchos recursos, que se siente a gusto con balón, pero que también sabe jugar sin balón, y es un equipo que, para mí, claramente, es de los equipos que tiene que estar arriba, y de hecho está arriba. A mí me gusta ese equipo, sí. ¿Quién ha sacado el gusto hasta que han tenido partido entre semana? Yo no creo que eso incida mucho, yo creo que ello se desgaste mínimo, habrán puesto a todos los chavales que hayan podido tener, se tomarían el partido con mucha tranquilidad, yo no creo que ese partido afecte en absoluto al devenir del partido el domingo, es más, no tiene nada que ver un partido con otro. ¿Se confirman todas las bajas en los tuyos? ¿Es decir, Sergio y yo no van a estar o no van a estar? Paul no van a estar, Sergio no van a estar, Alain y Javi no van a estar, y John llega muy justo para nosotros, es baja. Es decir, todavía presenta molestias en el golpeo, todavía presenta limitaciones en algunos gestos, todavía le cuesta entrenar al ritmo, al ritmo que entrenan el resto de compañeros, y seguramente la semana que viene será una semana para él ya definitiva e importante, pero nosotros le vemos muy justo, todavía. ¿Te va obligada a tocar el equipo? Sí, pero nunca nos hemos quejado de eso, nunca lo hemos utilizado como excusa, siempre hemos mantenido y hemos defendido que hay un bloque, que hay 20 jugadores, somos 16 justos y están los chavales, y a lo mejor alguno puede venir, incluso con nosotros, vamos a ver el entrenamiento de mañana, nosotros somos 16 justos, y tampoco descartamos por cuestiones tácticas llevarnos a algún chaval. El tema de entrenar en el jardín esta semana, mixta, y que además pues a puerta cerrada, un poco cambio de planes, con nueva sesión, ¿se debe a algo en concreto, a algo en especial? Pues sí, a ver, nosotros siempre hemos tenido una colaboración máxima con el tema del campo, somos los primeros beneficiados y los primeros interesados en que el campo se mantenga bien, nuestro contacto y nuestra relación sigue siendo muy fluida y muy directa con la gente que lleva al campo, le pedimos que cuando el campo ofreciera unas mínimas garantías o condiciones que queríamos entrenar, y se dio, esta semana se dio, lo hablamos, lo solicitamos, lo pedimos, dijimos que nos hacía falta para hacer determinado tipo de trabajo, y así ha sido, el campo ha mejorado mucho, dentro de lo que es el campo y sus limitaciones, el campo está mucho mejor, y nos ha permitido entrenar, cuestión que agradecemos, y que agradece también el equipo, porque te permite hacer cosas en el propio escenario, en el propio campo, y nos viene muy bien, la verdad, nos viene muy bien. ¿Has visto ese paso al frente que querrías o que quieres? Que es, sobre todo, lindo lo que estábamos hablando, de recuperar esa imagen de fuera de casa en casa, por parte de los futbolistas, ¿has notado, has percibido algún cambio en esta semana, o va más o menos a la línea de la gente? Espero que sí, es decir, yo lo que he hablado con ellos a nivel individual, incluso a nivel de grupo, incluso a nivel colectivo, así me lo transmiten, ¿no? Yo creo que es un equipo con mucha experiencia en sus jugadores, es un equipo con jugadores que tienen mucha personalidad, y evidentemente se tiene que dar un paso adelante, ya he dicho, ¿no? Es decir, es como aquella persona que se encuentra perfectamente capacitada para sacar el carnet de conducir, y resulta que él es muy capaz, está muy preparado, y le dice a su profesor que el que le examina le pone nervioso, pues no, oye, tienes que aprobar, tienes que aprobar porque estás capacitado, y tienes que aprobar porque realmente tienes condiciones y porque manejas muy bien el coche, entonces déjate de que el de atrás te ponga nervioso, tienes que aprobar, ¿no? Pues esto es así, si tú estás haciendo las cosas bien en muchos aspectos, y llegas a casa y resulta que todo está mal, el paso adelante está muy claro, quién lo tiene que dar, y en ese sentido yo confío y espero y creo a muerte en que estos chavales, de una vez por todas, sean capaces de ofrecer una imagen, que es la imagen que se traslada fuera de casa y que se traslada en el día a día. La explicación, al tener unos números peores en casa, que lo que se tienen fuera, la chacalla es a la presión, a la mierda, a la presión, yo, sí. O a qué es la explicación a mí que buscaba, porque no es habitual, ¿no? Porque es un equipo que es un club más fuera de casa que en su propio campo. Yo los análisis siempre los hago a nivel global, ¿no? Al final tú tienes tantos partidos ganados, tantos partidos empatados, tantos partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos, y lugar de la clasificación. Ese para mí es el análisis más fácil, más sencillo y el más importante. Luego, los detalles. Pues sí, yo siempre he dicho que a mí me gustaría ofrecer todo lo que nosotros hacemos fuera de casa, ofrecerlo en casa. ¿Cuáles son las causas? Pues seguramente hay una o hay todas o están todas relacionadas, pero ya lo acabamos de decir. Yo creo que es un momento donde el futbolista tiene que dar un paso adelante, mostrar esa personalidad, ese esparpajo, mostrar esa intensidad, esa determinación y aparecer en casa como se hace fuera de casa. Y de alguna manera nosotros somos los primeros que queremos que nuestra afición esté contenta, somos los primeros que sabemos que tenemos que responder a ese reto, nosotros sabemos que cuando es algo que se habla dentro del vestuario, cuando le hemos dado algo a nuestra gente, nuestra gente se ha volcado, entonces no hay excusas. Yo creo que es el momento de dar un paso adelante, decirme que estamos en nuestra casa, que estamos con nuestra gente, que estamos con nuestra afición y queremos dar una alegría y queremos darle una satisfacción porque es el lugar donde nosotros realmente tenemos que demostrar nuestro verdadero poderío. Entonces hay muchas razones, no hay una única razón, hay muchas razones, pero el equipo está perfectamente preparado y cualificado para transmitir esa sensación. Gracias por ver el video.